41 litros, sepia que ha sacado Arranca hija de perra Buenos días, buenos días a todo el mundo Bueno, es el día de irnos Volvemos para atrás Voy a soltar el remolque que lo tengo atado aquí a la A la señal esta A ver Te cojo con las guarnas, vamos Esto nos pasa Nos pasa Al Vivi y a mi Algunas veces lo hemos hablado Que estamos hablando Con una persona En un domingo O lo que sea y escuchamos un No sé Nos llaman, los ruidos nos llaman Eso es un carrera de 16 Así que nada, bueno Voy a comerme muy poquito Muy poco porque cuando conduzco no como Porque da sueño Voy a cargar las motos en el remolque Meto las cosas dentro Y comenzamos el viaje Venga Ahora ya cuando ya esté en carretera Vuelvo a la cámara Estamos ya en carretera La primera en la frente De verdad Lo primero que he hecho Bueno, he salido de casa Con las motos ya cargadas y tal He ido a poner gasoil A 1.75 El litro A 1.75 Que... Que digo yo Que digo yo El precio del Del barril de petróleo Que es al final El indicativo que tenemos Para medir Está Está actualmente A precio De cuando la gasolina Y el gasoil Lo teníamos Por debajo de un euro Y nos la están metiendo A 1.75 No sé Es verdad que como no utilizo yo De diario El coche mucho Pues Tardo mucho tiempo En ponerle Gasoil ¿No? O sea Es que me quedo loco Cuando voy ahora A la gasolinera Con estos precios ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Vas al Mercadona Y dices Uy No me voy a comprar La botella de Coca-Cola Que es la que me gusta Que está más buena Porque vale un euro Me voy a comprar La Hacendado Que vale 89 céntimos Y me ahorro 11 céntimos Y luego vas a echar gasolina Y La botella de Coca-Cola Que es de 2 litros Tú por echar 2 litros de gasolina Te están cobrando 3,50 euros 3,50 euros Por 2 litros Y te estás comprando La Coca-Cola Que te gusta menos Por ahorrarte 11 céntimos Va a flipar Va a flipar Voy a conducir un poquito Y ahora Volveré a poner la cámara Para un rato Llevo como 200 kilómetros Más o menos ya Es curioso Porque estoy persiguiendo A la lluvia Está toda la carretera mojada Está El tiempo fatal Hace un viento espectacular Ya me ha pegado Varios bandazos Así el remolque Sobre todo Cuando me coge De lateral Y está todo empapado Y las nubes Súper negras Pero se ve que va lloviendo Que ha llovido hace un rato Y llevo ya así Varios ratos Que digo En cualquier momento Me cae el chaparrón Me cae, me cae, me cae Pero con la tontería Llevo ya una hora Diciéndome cae, me cae Y no me cae Bueno Pues voy aquí Voy pensando un poco El resumen De los días que llevo ahí Especialmente Las motos Las motos Que Tanta crítica Siempre han tenido De que las jubarnas De que hay que ver De que hay que ver Oye Pues mira que te digo Las motos Ni un fallo Si Se ha quedado sin gasolina Pero eso es culpa Del piloto Del subnormal Que la llevaba encima Que soy yo Que he dejado la moto Sin gasolina La moto va perfecta Pero las dos Inyección Que suele ser más suave Y es que la decalculación Igual de suave En ningún momento Es súper fácil En una moto de carburación Cuando vas a medio régimen Y la llevas aguantada Ese Es muy fácil Eso es muy fácil O sea porque A poco que no esté perfecta De carburación De válvulas De tal Tiene esas oscilaciones Ni una Ni una La moto súper bien Suave Maravillosa Es verdad Que yo las he tratado Con mucho 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 Empeño Mucho cuidado Me he formado Mucho Para tocarlas Formado Me refiero A que he buscado Mucha información Sobre cómo hacerlo Como tal Ya he tenido Estas motos Antes En el pasado Ya las había tocado Yo en el pasado Mías No podía estar La carretera Más rota ahí Yo ya había tenido Un Barnas 510 Nunca he tenido A las 4 y medio Pero es la misma Al final Pero bueno Yo burro grande siempre Y bueno Lo que quiero decir Es que son motos Que son delicadas Son Sí Es verdad Pero Bien cuidadas En las manos Adecuadas Son Unas máquinas Espectaculares Con un rendimiento Que no te lo da Nada Nada Y lo digo abiertamente Para este viaje Que lo que quería Era pasearme Por mi ciudad Y pegarme Tres mangazos Y dos caballitos Y dos derrapes Y meterme por el campo Y hacer unas pistitas Y hacer tal A mi no se me ocurre Ninguna moto Mejor Para mi Para hacer lo que he hecho No No me han puesto Ningún límite En las motos Quizás me lo he puesto Más yo Y En la de campo Los neumáticos Pero tampoco Quería yo Llevar en esta moto Unos neumáticos Muy agresivos De taco Porque El taco Cuanto más taco lleves Mejor en el campo Pero peor En todo lo demás Y yo es una moto Que la quiero utilizar Un poquito mixto Me gustaría Hacer pistas con ella Campear un poquito Ese día que estás Un poquito harto De vivir Y de la vida Y te quieres dar una vuelta Por el monte Para tal Pues darme una vuelta Por el monte Pero no ponerme a hacer Enduro con ella Porque al final Para hacer Enduro Si de verdad Quieres hacer algo Bien hecho Lo que tienes que hacer Es buscar las herramientas Adecuadas Para hacer Enduro Búscate una 125 O una 2,5 Máximo De dos tiempos Y no pesan nada Y es maravilloso Estas motos Ya tienen un peso No pesan una burrada Pero ya tienen un peso Y para hacer Enduro Ya no es la mejor moto Sin embargo Para pistear Y todo esto Pues ya habéis visto Cómo empujan Cómo tiran Cómo Maravillosas En fin Estoy súper contento Con las motos De cómo han funcionado De cómo De lo que me transmiten Me encantan La verdad es que me encantan Me encantan O sea Esa brutalidad Con la que aceleras Cómo se vienen para arriba Con lo que yo peso Y les da igual Eso me encanta A mí ya La velocidad punta A mí ya Dejó de importarme Hace años Ya Tener una moto Que se ponga A 200 y algo A mí ya me pasó Ya se me fue Me ha gustado Me ha gustado Mucho Pero Hablo en pasado Me ha gustado Ahora ya Ya no me llama Sin embargo Estas aceleraciones brutas Estas respuestas Así tan Me encantan Me encantan Y a lo mejor voy a 60 Y de 60 Paso a 110 O 120 Pero es Eso me encanta Me encanta En fin Vamos a seguir un ratito más Conduciendo Y ahora a ver Cuando pueda parar Os enseño Cómo llevo otra vez Enganchadas las motos Cómo va todo Abrir el capó A ver cómo va Lo del raíz Del este Porque en esta Me he quitado la tapa Esta vez la he dejado quitada Y para ir viéndolo y tal Pero ya he visto Ya he visto Una vez En un repecho Subiendo un poquito Ya he visto un poquito De humo por detrás O sea Ya está tirando gasoil Por atrás O sea El que está tirando El que sea Está tirando Venga Vamos a seguir Por ahí para abajo Yo voy al rato Que estoy viendo Que cada vez que giro Para un lado Y giro a la derecha Al momento Tira humo por atrás Porque el raíz Donde están los inyectores Ya tiene que tener Ya tiene que tener Gasoil suficiente Para que cada vez Que giro Desborda un poquito Por un lado O por el otro Y voy Y voy tirando humo La verdad es que Ya me han adelantado Varios Que me van a adelantar Y van Como diciendo Vaya Por el escape No tira nada Es que se va quemando Y sale por debajo Del coche Parece del escape Así que Lo que voy a hacer Es que cuando vea Una gasolinera Que tenga pistola De presión Voy a tirarle agua Al rail Y voy a sacar Todo ese gasoil De ahí Y aunque se quede agua El agua se va a evaporar Con el calor Y se irá llenando Poco a poco Dentro de un rato Pero de momento Le voy a quitar ese gasoil Porque se me está Haciendo incómodo Y además Y además Me parece Lo voy a intentar hacer ya Me parece Que ya La lluvia Ya no me escapo Ya las nubes Que tengo delante Ya Está todo encharcado Toda la carretera Está encharcada Y las nubes Que tengo delante Eso es agua Ya seguro Así que Si puedo Hacerlo ya En cuanto que vea Una estación de servicio Que tenga pistola de presión Le tiro el agua ahí Porque lo suyo Lo suyo Mejor que el agua A lo mejor sería soplarlo Meterle aire Y tal Pero las máquinas Estas de aire De las gasolineras Hoy en día modernas Ya no tienen Ahora es Le enchufas la mierda esa Y le das al botón Tú ahí en la máquina Para más o menos Entonces no puedo No podría soplarlo Así que Es más fácil Tirarle el agua Y fuera Cuando lo vaya a hacer Os lo enseño Oye Lo voy a contar Llevo Cinco Cinco Lo juro Cinco Gasolineras Como dicen En Centroamérica Garajes de gasolina Pero para nosotros Los españoles Llevo Cinco Gasolineras En las que me he parado Y no hay pistolas De Oye No se puede Lavar el coche Cuando vas en autovía No No se puede Hay En una Me parece que había Rodillo O sea Máquina de rodillo Pero yo quiero La lanza La pistola de agua Taba presión Y si tengo el panabrisa Muy sucio Le quiero tirar un agua Así fuerte Para quitarle Nada Rasqueta Y No se puede No se puede Lavar el coche Oye Estoy entre Entre Sevilla Y Granada Y Granada En este trapo Estoy ya Muy cerca De Granada Oye No hay No hay Ya me ha cogido la lluvia Ya estoy en lluvia Es verdad que me está lloviendo Ahora mismo un poquito Ya voy poniendo el limpio Para la brisa De vez en cuando Un poquito Pero parece que me va a llover Con más ganas Dentro de un rato Pero oye Me gustaría hacerlo ya Y dejar de tirar humo Por atrás Y todo esto Además Así saco un poquito A los perros Antes de que se pueda Poner a llover más fuerte Y no los pueda bajar Porque peguen dos carreritas Dos meaditas Y continuamos Pero Que no hay Que no hay No Salir con el coche De limpio Por favor De casa Porque cuando me estáis En la autovía No vaya a poder Limpiar el cristal Ni vaya a poder Quitarle mojitos Ni nada de nada No se puede Oye Cinco 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 veces Que me he salido De la autovía Entrar en la estación De servicio Darle la vuelta Me voy Salida otra vez Y entrada Para entrar A la autopista Entro Siguiente Otra gasolina Repsol Entra Nada Que no se puede Que no se puede Estás negro Allí al fondo Negro Y voy para allá Negro Y para allá Y ya Va lloviendo Más o menos Estable En fin Verás tú Que me coge A mí la lluvia fuerte Y yo sin limpiarle El raíz Que lo que quiero Es dejar de tirar humo Verás Nada Llegó Llegó La lluvia llegó Aquí hay otra He pasado otra Y nada Vamos a parar Esta Esta es la número Siete Vamos a ver Dice que tiene Hasta hotel Para dormir Y todo Llevo siete Esta es la siete Llevo seis Porque me acabo De parar En otra Atrás Pero ya Me está lloviendo Mucho Siete Será La siete Bueno Primero ¿Dónde coño Está la gasolinera? Ponía que Ah Para allá Para la derecha Venga Vámonos No viene nadie Mejor le metemos Segunda Vamos a ver Si en esta Estoy saliéndome Ya de la De la autovía Y todo Ya para afuera Y todo Porque Esto es desesperante De verdad Esta Como no tenga esta Que ya no es ni de carretera Ahora se me está empañando el cristal Claro Los perros ya Empiezan a respirar los animales Con la humedad Y todo eso Me abrió un poco ¿Dónde está la gasolinera? Ahora Me cago en Para que me diera vuelta Mira vuelvo a la autovía Le doy dos curvas más Aparece por aquí Joder ¿Por qué ponen un cartel De que hay una gasolinera? Y es mentira Es la gasolinera del pueblo ¿Qué pueblo estamos? Archidona Se llama esto Archidona ¿En serio no hay una gasolinera aquí? Esta es la gasolinera del pueblo Ya Alas Archidona Ahora se metió en el pueblo Y la gasolinera todavía no ha aparecido Voy a quitar el este Un poco Vamos a bajar uno Parece vergonzoso Que haya un cartel de gasolinera Ahí puesto Aquí no hay gasolinera Me doy la vuelta Otra Venga A la siguiente Y esta la voy a contar Como gasolinera Porque yo también me he tenido que parar Estoy en los Abades Esta no tiene pistola Pero tiene agua Y parece que esta es de las de toda la vida Pues ya está Con esto lo que voy a hacer es inundar toda esa zona Para que el gasoil salga afuera Oh Está lloviendo Si no ha abierto el este Como es un Land Rover Coche inglés Tiene en la parte del copiloto Tiene el tirador No lo tiene en la del volante Malditos ingleses A ver ¿Dónde coño está esto? Está aquí Mira Bañado en aceite Bañado Está bañado Así que A ver Espérate un momento Hostia Que mal día Que viento Ahora Que viento Que todo Voy a limpiar la cámara Vale Vamos a coger esto ¿Ves que va saliendo por allí? Va bajando Pues ala Gasoilito Fuera Como el gasoil es aceite Al final El gasoil va a salir Más para allá Porque el gasoil Flota En el agua Pero hazlo con el motor Pero hazlo con el motor arrancado Hazlo con el tal Veréis Hay gente Los que lavan el motor Con el motor arrancado Yo voy a decir lo que yo hago Y no es ni la forma correcta Ni la incorrecta Esa es mi forma Esto que estoy haciendo No tiene nada que ver Con lavar el motor Porque esto Es simplemente tirarle agua Aquí al raíl Pero los que lavan el motor Así por todos lados No sé qué A mí Yo nunca lo dejo el motor Encendido ¿Por qué? Porque el motor Está aspirando En ese momento Aire Si yo le meto Agua Y de repente Aspira por ahí Se me va a llenar el motor Por dentro De agua Y es fácil Que se me pueda parar De ahí que cuando veis Esos todoterrenos La gente lo sabe Que lleva una cosa Que se llama snorkel Que es un tubo Que va por aquí Y que sale por aquí Y tiene aquí una alcachofa Eso lo que tiene Es que por ahí Es donde está cogiendo El aire Entonces Pero cuando tú no lo tienes Este motor coge el aire Pues por aquí abajo Por ahí Mira por ahí Coge el aire Pues si le entra En vez de aire Le está entrando agua Que estás con la pistola ahí Tú venga que te dale El motor en ese momento Está aspirando No es que tú le vayas A meter el agua Es que él está Chupando para dentro Claro Si le pasas el agua por ahí Puede aspirar el agua No digo que lo haga Pero puede Pues yo la solución mía Es que lo paro siempre Vale Todo esto está todo lleno de agua ya Está inundado de agua Entonces lo que hubiese de gasoil Ya ha ido escurriendo Cuando yo ahora salga y arranque Este agua con la temperatura Se va a evaporar Y luego irá volviendo el gasoil Pero el tema del humo De momento Unos cuantos kilómetros Me lo voy a quitar de en medio Este hace frío Hace viento Voy a parar ahí Voy a entrar allá en la gasolinera Me voy a coger algo de comer Un sándwichito Así algo pequeño Muy tonto Y Voy a sacar un poquito aquí A los perros que echen la miradita Y hasta aquí ¡Hala! Ahí se quedó Otra cosa que me acabo de dar cuenta Y es que Como va tirando Gasoil por abajo Todo el carro Está Manchado De gasoil Por aquí Claro Lo va manchando Así que El front Mira, mira, mira Mira Está todo el front Mira, mira Sin embargo Por aquí Por este lado Cae menos Es por este lado De aquí Es por donde Cae más Así que bueno Tendré que lavar las motos Y el carro un poco Pero eso ya cuando llegue a Ricande Porque es que ahora mismo Ahora mismo está lloviendo Me voy a ir para adentro Y ahora Veamos que voy a sacar Cuidado a los perros Un sándwichito Que me he comprado Y Y un Coca-Cola Señores de Huelva Onubenses Os la están colando Os la están colando Estoy en los Abades Granada En una estación de servicio BP ¿De la marca? No, no Una BP De las de carretera Que siempre son más caras Y está el gasoil A unos 68 Y a vosotros Que he echado esta mañana En una de estas normal Y he visto dos o tres Lo tenéis entre 1,75 y 1,76 Por lo mismo Lo tenéis más caro Os la están colando A los de Huelva Que lo sepáis Y esto es Andalucía Es la misma comunidad autónoma No, hombre Es que Entre comunidades en España Los impuestos Y los de... Es la misma Es la misma Huelva, Granada Es misma esta Y aquí es más barato Os la están colando Que lo sepáis Me voy a comer esto Intentando sacar Una parte positiva De un viaje así Así me refiero Al de hoy Está claro de que Nadie quiere tener un viaje Que te esté lloviendo Niebla Un viento del copón Que el coche se te mueve Y todo esto Sí Es verdad Nadie quiere Tener un viaje así Pero Pero Por buscarle También la parte positiva No te duermes Ni para Dios ¿Por qué? Porque tu nivel de vigilia De atención Que tienes ahora mismo Es que lo venía Lo estaba pensando ahora ¿No? Dios joder La verdad es que Estoy pendiente todo el rato De que hay agua en la carretera No vaya a pisar A lo mejor un charcazo De agua gordo El viento que hace Que me pega bandazos El coche de un lado para otro Que hay tramos Sobre todo cuando Vengo así subidas y tal En la zona de Granada Que hay mucha montaña Y todo esto En la zona de arriba Hay más nubes Y hay una nube Hay una niebla del copón Que no se ve una mierda Que luego pasas la parte esta Y se despeja Vas tan atento Tan tan atento a todo Que lo de dormirte Olvídate O sea Es imposible Es imposible Entonces Bueno Si vas con cuidado Yo ahora mismo voy a una velocidad Más o menos de 90 por hora A mí llevo el remolque atrás ¿No? Que tampoco puedo ir más rápido Una velocidad constante De unos 90 Voy bien Ya no tiro humo por atrás Eso también hay que decirlo Eso sí Estoy tirando agua Pero no agua del raíl Si lo de la carretera Y como llevo el remolque Pues claro Voy levantando Una cantidad tremenda Pero bueno Voy Voy muy bien A pesar de la peligrosidad De cuando vas En un viaje así Ahora me viene el reto más importante De todo el viaje Está claro Que llevo un problema mecánico En el coche Y tengo que subir El puerto de la mora Que aparte de muy alto Es muy largo Es muy largo Tema de refrigeración No voy a tener problema No se me va a calentar el motor Porque hace un frío del copol Por lo tanto Aparte el coche mío Trabaja bien No tengo problemas de agua No tengo problemas de nada de eso Pero Lo voy a llevar O sea Hay que tener en cuenta De que yo Probablemente la fuga La tenga En un inyector O sea Lo tengo En un inyector En un cuerpo de inyección En un Lo que sea Eso trabaja con mucha presión Si yo intento subir El puerto El cuerpo de la mora Digo El cuerpo de la mora El puerto de la mora Lo intento subir ahora Un poquito alegre Voy a forzar La fuga que tengo Si por ende Decido Meterle una marcha Mucho más corta Una tercera Y llevarlo alto de vueltas Para que el coche Porque el coche Me va a traquetear Pero si le intento Buscar una marcha Un poquito más corta Llevarlo alto de vueltas Para que pueda subir Voy a forzarlo mucho más Entonces Voy a buscar el punto El punto más neutro posible Para subir Que será Este coche tiene cinco marchas Lo voy a llevar en cuarta Y voy a intentar llevarlo A una velocidad constante Estamos en autovía El mínimo sería 75 por hora Pues entre 75 y 80 por hora Para que me aguante A unas revoluciones intermedias A una velocidad suave Y ahí es donde menos Va a sufrir el motor Si lo llevas en quinta Tendría que ir a lo mejor A 90 Pero pisándole mucho Para poder mantenerlo Si se me viniese abajo Para que empuje Tendría que meterle tercera Para que empuje Ahí me obligaría a llevarlo A muy altas vueltas Entonces yo creo que En cuarta Sobre 75 y 80 Va a ser la forma más ideal De subir el puerto Forzándolo Lo tengo que forzar Pero forzándolo Lo menos posible Entonces Ese es el reto que tengo ahora Tengo un camión delante Me está levantando agua Como Pero hay tráfico En la zona de Granada Aquí hay mogollón de tráfico A ver si me lo puedo quitar Ahora encima En fin Cuando vamos de viaje Cuando estamos de viaje De ruta En moto En coche Lo que sea Pero cuando vas En un vehículo Piensa Que Lo que te va a mantener El viaje Es La mecánica Si se rompe el coche Se rompe la moto En esa parte de ahí del viaje No se te va a acabar el viaje Pero lo que tú quieres hacer De voy a ir aquí Voy a ir allá Se te va a limitar mucho Porque Si quieres seguir adelante Tendrás que recurrir A que te lleven Porque el coche Se lo va a llevar la grúa O la moto Se la lleva la grúa Y a dónde va Pues a ViviMotos en Alicante Fantástico Tardarán en llevártela Una semana Dos Porque estás por ahí En el quinto pino Pero te la llevan Y tú te olvidas Te van a poner un taxi ¿Dónde quiere ir usted? Pues a la estación del AVE O a lo mejor a tu destino Si estás en España Y estás cerca de Madrid Y querías ir a Madrid Pues a Madrid Y te van a llevar Pero tú luego de Madrid Que querías ir a no sé dónde Que querías ir aquí Que querías ir allá Pues ahora te va a tocar Coger el tren El metro El este Un taxi Y luego mañana Y el día que te vuelves Por cogerte una maleta Búscate un billete de tren Búscate tal Te limita mucho Entonces Entonces algo fundamental Cuando estás de viaje De ruta Es cuidar la mecánica Por supuesto Tenerlo todo bien revisado Y tal Antes de salir De tus aceites Y todas estas cosas Pero eso ya es algo Que sabemos todos Pero cuando estás en ruta Cuidar Cuidar la mecánica Darle sus tiempos De calentarse De enfriarse De los frenos De no abusar En exceso Bajando un puerto De montaña Y dejarlos Cal Chico Hazlo Cuando estés más cerca De tu casa Cuando estás en esa carretera Que hoy el domingo Has quedado con los amigos Pero es que una gilipollez De esta te puede arruinar Un viaje Entonces lo ideal Es ir cuidando La mecánica Ya te digo Yo ahora que voy a subir Al puerto de la mora Dentro de Calculo que Veinte minutos Media hora Por donde estoy Y me he puesto a pensar En cómo lo iba a hacer Entonces es eso Puedo subirlo más fuerte Y más grande En la zona Que menos pueda Sufrir la mecánica Vale Pues nada Vamos a ver Cómo se nos da Un río Que viene cayendo de agua Subiendo Vamos en cuarta Dos mil quinientas revoluciones Ochenta y cinco por hora Temperatura perfecta Una niebla del copón Vamos bien Así Perfecto Lo he dicho Lo he clavado Dos mil quinientas Ochenta Ochenta y cinco Lo que pasa es que no se ve Una mierda Ahora No se ve Sí, el de Mercedes Frenando Ahora la ha puesto La antiniebla No se ve nada Voy a soltar un poquito La grabación Que me tengo que centrar Un poquito En lo que estamos haciendo Tengo el tranqueteo Tengo el tranqueteo Ya ahí Taca, 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 taca No sé si hasta se oye Es el noventa Está subiendo muy bien Estamos en un mar O sea, está cayendo Un río de agua Niebla brutal Se están parando Los coches Ahora Ochenta Pero es que los camiones Entre el agua que levantan La niebla Mi madre está viendo el vídeo este Y seguramente ahora en casa Y estará diciendo ¡Ay, que suelte el teléfono, por favor! Bueno, vamos a ponerlo a la derechita Vamos a seguir subiendo Hostia, es que es una subida brutal, eh Es muy larga Claro Hostia, hay que ir Es que, mira, mira, eh No se ve nada Nada Lo que pasa es que la mierda Claro Se lleva un RS5 Ese sube Y lo peor de todo Es que voy por la mitad, eh Y todavía faltan un par de palas Que son todavía más pronunciadas En fin Bueno Uy, ahora aquí Mira, mira Ya no llueve mucho más Aquí ahora Aguacero del bueno Venga, seguimos subiendo Va Coronando, coronando Quinta Ya vamos bien Ciento, cien Cien, ciento diez Despacito Ya Y ya Empezamos La semi Porque no es así tal cual Pero la semi cuesta larga Hacia Murcia ya Estamos alante de unos 200 kilómetros Más o menos Me faltan ahora a Murcia Pero ahora ya Se acabó la parte conflictiva Todo perfecto El coche perfecto Supongo que el viaje Estará Pasado por agua casi todo Pero bueno Así voy entretenido Ahora nos vemos más adelante He parado porque Ha dejado llover aquí He puesto los cascos Para hacer un par de llamadas Y eso de que estoy bien Y todo eso Y he vuelto a echar gasolina Porque está gastando más Está gastando más Que cuando vino para acá Entiendo también que subir Y todo eso Aunque yo también subí Para volver Además he sacado los perrillos Que se echen un par de meaditas Y... Le voy a volver a mirar el rail A ver cómo está esto Espérate Yo creo que esta puerta está cerrada Tengo que abrir desde dentro No, está abierta ¡Ah! Coño, el viento Hace un huracán Joder Está el tiempo malo, eh Está... A ver, con una mano Espera Ahí está Nada, vuelve a estar lleno otra vez Nada Eso Ni me molesto ya En darle con agua Ni nada ¡Hala! Bueno Aquí estamos Que echen esto Un par de meadas Voy a llamar también A mi mujer ahora Mira cómo se abriga la gente Mira cómo se abriga Hace frío Está fuerte esto Las motos Voy a llamar otra vez Espera Igual Cogidas de adelante Por supuesto Con el sistema este Aquí La de seguridad En el medio Entre las dos Una aquí Y otra Exactamente en el mismo sitio Ahí está Está esto Está esto Que no se mueve Ni para Dios ¡Hala! ¡Uy! Otro perrillo Venga, vamos a ver Estoy alicante Estoy alicante, digo Estoy al lado de Alicante ya Está anocheciendo Bueno Un viaje que me ha gustado mucho Me lo he pasado muy bien Cuatro ditas Simplemente decir ya Pensar Un poco lo que he hecho Porque sé de mucha gente Que Tiene un montón de limitaciones Limitaciones Que se auto imponen ellos Voy con un Freelander Un coche que puede tener No sé, ni idea Veinte años Dos motos viejas Voy solo Con dos perros Ay, yo es que no quiero viajar Porque No me fío del coche que tengo Ya tiene muchos años Y ya es que Ya es que 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 los coches nuevos No se averían Y bueno Y si se avería Llamas a la grúa Que para eso lo pagas Es que mi moto ya es muy vieja Es que tal Los límites Recuerda esto Los límites Te los pones tú Eres tú Quien decide Si Uy, es que Tal Es que Haz las cosas Haz las cosas Yo me he pasado bien Mira Tengo un todoterrenito Esto así Mierdero Pero me he ido hasta Huelva Llevo Llevo ahora mismo Llevo 1465 kilómetros Voy a hacer unos 1500 y algo Me he metido por el campo Con el todoterreno Me he hecho pistas Me he ido con mi moto De supermotor De carretera A pasearme por mi pueblo Y a pegarme cuatro por ahí Me he cogido mi moto de campo Y me he metido por ahí por los campos Y me lo he pasado de maravilla Disfrutas De las pequeñas cosas Y no Que Bueno es que como Como el coche El viejo Ya cuando lo cambie Ya Cuando te va a venir bien Cambiar de coche Nunca nos va a venir bien Comprar una moto nueva Ni cambiar de coche Porque tiene una luz ahí tan fuerte Si está ya de noche Nunca te va a venir bien Nunca es buen momento Para cambiarlo Para tal Tienes uno Úsalo Disfrútalo por ahí Y tal Y si algún día Si algún día Cambias de coche O de moto Pues además Irás con un coche nuevo O con una moto nueva Pero no te pongas límites Porque tu moto es vieja O porque tu coche es viejo O porque tal Ya sabéis Lo dije hace mucho tiempo Que yo He estado peleando Con ansiedad Y cosas así Y ahora mira Con un coche Que es fácil Que de problemas Con dos motos Que tal Yo solo 1500 kilómetros Hago lo que me da la gana Hostia ¿Cómo lo has hecho? Bueno pues algún día Explicaré Cómo lo he hecho Y cómo he ido superando Estos escalones Pero se superan Eso sí Eso sí Tienes que tener La mente Abierta Tienes que tener La mente Predispuesta No puedes tenerla Con los easy Y los es que Porque Si Y si Y es que Solo son límites Y si Pues entonces no Es que Pues entonces no Tienes que eliminar Eso Para avanzar Si no No avanzas En fin Va a venir mi mujer Ahora Allí Porque me tiene que ayudar A sacar las motos Del remolque Y todo eso Además llevo un montón De maletas Los perros En fin Tiene ahora ella Me ayuda y tal Y hasta aquí Yo espero Yo espero que os hayan gustado Estos vídeos De mi viajecito Y tal Y la verdad Personalmente Personalmente me gustaría Que os haya gustado Que os lo hayáis pasado bien Y que si tienen muchas visualizaciones Además Pues hostias Pues me animo A salir más del taller A hacer más viajes Que tengo en mente Que me gustaría hacer Y si no tienen muchas visualizaciones La verdad En este vídeo Tampoco me importa demasiado Porque es algo que también Es algo para mí Para mi personal En mi casa En mi ciudad En mi Donde me he criado de pequeño Todo lo que yo he hecho Y si era un vídeo Que tenga más visualizaciones O tenga menos A mí me va a gustar verlo Cada vez que me salte por ahí Y me lo veré yo mismo Pero bueno Ahí está esto ¿Vale? Muchas gracias a todos A los que os habéis tragado La secuencia esta De cuatro vídeos De cuatro días De un viaje que me he pegado A conocer a mi sobrina Espero que os haya gustado Y si no Pues lo siento Un saludo a todos Y ya en el próximo Pues ya nos veremos Por el taller Y las cosas De diario de allí 41 litros Arranca Hija de perra